Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente Pedro Trasuna con ustedes, gracias a Tennis Holic y a la S. Coda. El día de hoy les traigo el segundo capítulo de Consejos para Padres. En el primer capítulo hablamos de cuidado con la crítica del padre. En este capítulo voy a hablar de la importancia de que sepas elegir bien al profesional que va a trabajar con tu hijo. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos profesores, entrenadores y de diferentes niveles. Entonces, que no quiere decir que sea más bueno, más malo, no. Estamos hablando específicamente de especialistas en diferentes niveles. Si tú tienes un hijo de 5, 6, 7 años, no es lo mismo que tengas un jugador profesional que está queriendo entrar entre los top 50 del ranking. Hay especialistas en esta primera etapa como hay especialistas en esa última parte. A ver, características si tienes un niño de 4, 5, 6 años y estás buscando a un entrenador. ¿Qué características debería tener? Primero, asegúrate que esta persona, que es la primera persona que va a ver a tu hijo, que sepa enamorarlo. Que lo ayude a enamorarse del deporte. Que tu hijo diga, por favor, quiero ir a jugar tenis. De nada me sirve que sea un súper técnico si tu hijo no quiere jugar. ¿Ok? Mucho cuidado. Hay especialistas, profesores que arman muy bien su clase, le ponen mucho color, muy alegres, se ponen con la máscara de payaso, comparten, ayudan y son muy buenos enamorando al niño del deporte. Si va avanzando tu hijo y es un niño de entre los 9 a los 14 años, hay que entender que entre los, bueno, desde que empezó a jugar tenis, pero hasta los 14, estás necesitando un formador, un especialista en formación. Y te sugiero que busques una persona que tenga la experiencia, tenga los galardones, tenga el estudio necesario para formar a tu hijo. Quizás sea la parte más importante. Después que se enganchó, la parte más importante, que se mantenga dentro de una evolución de desarrollo constante. A veces me ha pasado, muchas veces, que el padre por X motivo se deja enamorar y cortan esa etapa de desarrollo y se van muy rápido a la siguiente etapa, que ya es una etapa donde ya termina la parte formativa y es una parte más competitiva. Este entrenador debería, como les digo, tener experiencia en formación, que saber principios básicos de biomecánica, que sepa formar los diferentes golpes del jugador. Porque si no aprendiste el 85% de las habilidades que uno adquiera, las aprendes hasta los 14. Si no las aprendiste hasta los 14, va a ser mucho más difícil que las aprenda después. Luego tienes un entrenador que te va a ayudar en la transición de la parte de jugador junior a jugador junior competitivo, por alguna manera. O sea, un jugador que eres entre los 16 años, que estás empezando a jugar torneos COSAT, ITF. Perfecto, hay entrenadores especialistas en esta parte. Pero luego hay un entrenador que es especialista en esa transición. Tengo un muy buen amigo mío, Huicha Castañeda. Hemos trabajado juntos en algún momento. Tenemos los mismos mentors. El trabajo en Estados Unidos, en Miami. Ha trabajado con Malice, Nishikori, Milos. Bueno, el hombre ha trabajado en la parte de transición de muchos jugadores. Todos los días del ranking, llevándolos al profesionalismo. Esa parte de transición, donde inicia a jugar sus torneos futuros, juega torneos ITF, se está empezando. Y es importante porque hay entrenadores especialistas en eso, que los ayudan a pasar rápidamente por esa etapa. Y aquí hay que saber de torneos, calendarios, mejores épocas, hasta saber un poquito de locaciones, hoteles y todo. Porque esa característica específica de este jugador, es importante conocerla. Si no puedes, el no escoger un buen calendario, puede correr peligro que al final despedice las balas del jugador. Y pierda años, que al final lo haga que se retire. O que no se llegue a introducir dentro del profesionalismo de manera regular. Y luego la última parte ya es ese jugador que es profesional. Y que tú necesitas a alguien que sea un traveling coach especialista en estos jugadores que quieren introducirse entre los top 100 del ranking, top 50 o top 20 del ranking. Va a variar. ¿Qué cosas deberían tener todos? Hay que tener en cuenta que esta persona va a pasar mucho más tiempo que tú con tu hijo. Va a pasar, quizás, y es muy probable, la mayoría del tiempo. ¿Ok? Va a pasar mucho más tiempo que tú con tu hijo. Entonces, ten cuidado, asegúrate que tener una persona que tiene valores, que tiene principios bien claros, que está bien claro cuál es su posición, cuál es su rol de formación integral. Permítele, inclusive exígele, o les digo permítele porque a veces me han dicho, de eso me encargo yo. Pero es muy difícil formar un ganador si es que tú no estás viendo una formación integral. No tocar las costumbres, el que entre y que sepa saludar, el que sepa armar su maletín, el que sepa entre y trate con respeto a todas las personas. Es muy difícil dejarlo de lado si tú estás queriendo formar un campeón. Entonces, permítele y exígele que dé una formación integral a tu hijo. ¿Ok? Y si no, corres de peligro de llegar a tener un ganador, un campeón en las canchas, pero probablemente algo que tú no quieres, un perdedor fuera de ella. Amigos, espero que les haya servido. Pedro Trasona para Tennis Holic y LS Coda. Muchísimas gracias, vamos a venir con más consejos para padres. Gracias. Se me cayó. Mucho gusto, mi nombre es Pedro Trasona y tengo 25 años en el mundo del tenis y el día de hoy les presento el S Coda. El S Coda nos permite justamente eso, mejorar el punto de impacto, poder practicar esa bola con spin y con peso y la parte positiva. Poder entrenar tanto dentro de la cancha como en nuestras casas. Se los recomiendo, S Coda, gracias a Tennis Holic.